Donde nacen los sueños en cada rengüe. Tus colores brillan con fuerza y esplendor y en tu historia se guarda la razón. A ti, patria, te rindo homenaje por tus valores y tu coraje. Y en cada paso que doy en la vida mi corazón late por ti, querida. Por tus luchas y tu libertad te celebro con amor y lealtad. Patria amada, en ti encuentro mi hogar y en tu regazo siempre quiero yo estar. La patria coge y abraza a todos sus hombres y mujeres encargada de proteger y mantener en la memoria a cada uno de sus héroes. He aquí uno de sus más grandes tesoros Francisco del Rosario Sánchez. En el mástil la bandera nos hace recordar el sacrificio de Sánchez que debemos valorar. Sánchez, el líder valiente, por la patria dio su vida. El héroe, Patricio Consciente, nunca consideró la huida. Arriba, bien arriba, en lo alto está su nombre. Francisco del Rosario Sánchez fue sin duda tu gran hombre. Tal como dijiste, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre decirle que yo soy la bandera dominicana. Gracias.